hola magetes bienvenidos al canal by mister ruiz yo soy mister ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de class of class ha llegado ya el evento de el mago y nos reta supercel a hacer tres ataques con esta con 11 tropas donde sea mago y bueno pues en ph 11 no lo voy a hacer porque no es una tropa que ahora mismo esté utilizando nadie y para perder copas pues no quiero hacerlo vale o para pasarlo mal y es que el mago realmente no es una tropa que se suele utilizar ahora mismo mucho en ayuntamientos altos en ayuntamientos 9 si para limpiar está bastante bien no es una tropa con mucha fuerza con mucha vida y con lo cual realmente pues de momento no se está utilizando mucho vamos a haber ya hecho una de un ataque vale pero quiero hacer los tres ejércitos interesante estaba haciendo uno de prueba y bueno pues voy a hacer tres ataques con magos en ph 9 que va a ser uno con una entrada con golem y magos para luego acabar con montapuercos donde luego otro lo haré con entrada de colen limpiando con magos para acabar con un fly de con un la luna y luego el tercero pues habrá que hacer un gogui porque al final realmente pues pocas opciones más vamos a tener donde hay que meter 11 magos que son una barbaridad así que sin más vamos a meternos dentro vamos a ver el primer ejército que montado que es este montapuercos por todos los lados y magos y bueno pues la historia es que ya sabéis que voy a ponerme a buscar aldea y la primer th 11 que habrá con reina y rey despierto vamos a darle perdón th 9 así que aquí lo tenemos que este es el primero y bueno pues qué es lo que vamos a buscar pues como todos los ataques entrar con los dos golem tanqueando a los magos rey y reina y después veremos a ver qué tal se nos si se nos complicaron vamos a elegir siempre el lado de la reina para entrar ahí lo tenemos y bueno que nos vamos a romper aquí que no creo que nos fuiste mucho entramos con rey con reina que tenemos el salto aquí le vamos a meter rápidamente aquí ya todas las la velocidad me sale un maxi pk al cual vamos a utilizar el poder del rey y de la reina los magos que han entrado y bueno pues en este caso creo que no vamos a tener muchos problemas a la hora de ventilar nos está esta aldea vale y es que al final pues tampoco era era un angelito de aldea por así decirlo así que vamos allá me he comido ahí la bomba pero bueno tengo muchísimas tropas listas así que nada ahí van mis montapuercos una aldea muy débil vamos a ver si la próxima sale más fuerte este ejército que acabo de hacer para farmear o para su vida pues no valdría para guerra por ejemplo para guerra podría valer perfectamente este ataque vale tanto en yo creo que además pues el th a lo mejor no tantos magos no yo no yo tantos magos no metería siempre hay que intentar llevar los los magos justitos no para 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 vamos a ver porque aquí tiene uno vamos a echarle vamos a ayudar con arqueras a las esquinas que ya decía yo que faltaban edificios y bueno pues tal vez no con con tantos magos 11 magos es un poquito mucho tal vez para hacer este desafío para hacer un ataque fiable en guerra pero bueno oye vamos a hacerlo a lo mejor en para hacer un guau huipe sí que no sé cómo saldrá porque luego huipe ya sabéis que es un ejército bastante raro que está de su uso total y que bueno que salga como salga saldrá y lo veremos así que nada cien por cien lógicamente en esta era fácil el primer ayuntamiento que veíamos es lo que toca el ayuntamiento 9 así que nada voy a preparar las tropas y volvemos vale ya estoy aquí ya hemos preparado las tropas para el segundo ataque y vamos a prepararla para el tercero y bueno pues vamos a meter igualmente 2 golem vamos a meter 2 pecas vamos a ver los 11 magos 4 rompemuros 4 rompemuros podemos meter un peca más me metemos un peca más 240 y más magos venga vamos a hacer una de magia venga ahí está 231 vamos a meter más más rompemuros todavía hasta 8 y bueno pues con este ataque es lo que vamos a hacer vamos a tener un salto vamos a meter velocidades no lo voy a necesitar si no se nos vamos a meter aquí tres rabias y esto y el apoyo vale esto que se vaya haciendo para después ahora ya tenemos este ataque ya tenemos este ejército montado para hacer el segundo ataque en este caso vamos a hacer un gol alumno entraremos con golem y los magos limpiando buscando el castillo y la reina como siempre y después terminaremos con un fly para ello dos rabias un salto y tres velocidades poison para el castillo rival si saliera sigo sin el micro espero que me quede poco ya para que llegue el nuevo micrófono el nuevo cable para poder tener todo fenomenal y bueno pues oye mientras tanto ya os pido perdón creo que quede poco y bueno pues intentaré de la mejor manera posible el poder hacer estos vídeos así que sin más vámonos nos vamos al ataque y ya sabéis la primera aldea th 9 que salga con rey reina pero claro que no tenga menos de 10 vamos a buscar algo un poquito más chetado porque si no es a decir que este reto es muy fácil y es que al final realmente creo que supercel debiera hacer algo con estos retos porque están muy divertidos me gustan mucho pero creo que sí que debiera de hacer algo de cara a un poquito más de nivel o un poquito más de exigencia porque al final realmente sacar tres estrellas pues o una estrella a este este ayuntamiento que tenemos ahora mismo puesto en la en la en la pantalla pues es como que fácil me voy a quitar de en medio para cuando salga una aldea poderle dar y bueno pues que lo veáis y bueno pues venga el presidente ayuntamiento 9 pase lo que pase le vamos a dar porque si no podemos estar aquí un buen rato que tenga los reyes despiertos lo tenemos aquí por lo menos tiene los antiaéreos bastante fuertes así que y la y los torres de mago así que nos vale vamos a hacer la entrada directamente a por la reina y bueno pues vamos a hacer esta sobrada cuidado porque como me salga bien podemos estar hablando de que me puedo llevar tres antiaéreos y esto sería brutal vamos a meter aquí ya el rey y la reina hemos roto vamos a meter aquí el salto hemos metido aquí y vamos a meter la primera rabia a ver si tiene castillo o si no tiene castillo no tiene castillo habría salido ya y bueno pues seguimos ahí limpiando seguimos limpiando vamos a limpiar hemos limpiado bastante y bueno yo creo que vuelvo y repito que creo que podemos limpiar incluso hasta tres antiaéreos haciendo que el fly sea bastante cómodo y también un soplador más y bueno y es que el mago repetimos no es una tropa para poderla llevar así fuerte o una tropa que pues que sola haga grandes destrozos y es una tropa que al final realmente es más de limpieza y bueno pues donde hay que estar muy fino o que no es una tropa principal por así decirlo vale es es una tropa de ayudar ahí a todo este 8 a que se desplacen no han roto mis mis lavas y eso puede ser un problema a ver si rompen porque si no a ver quién hace la limpieza ahora ha roto uno gracias a dios bueno ahora sale todo menos bueno menos mal que ha salido de ese que ha roto ese lava pop porque en esos lava pop porque si no fijaros a ver bueno está el rey por aquí abajo tengo tres arqueritas que vamos a utilizar ya en este costado perdón y bueno pues yo creo que pasamos con examen este ataque habéis visto me ido a por la reina me ido por el castillo me ido a por antiaéreos para poder luego tener cómodo un vuelo bastante normal y tranquilo estoy pensando que pedir en el castillo para el próximo ataque en el gol y p y bueno pues yo creo que van a ser pecas 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 y pecas van a ser pecas lo que voy a pedir y bueno pues nada esperaremos a que esté cien por cien en este segundo ataque y bueno pues ya está chicos me gusta la idea de supercel me gustaría que fuera un poquito más exigente la tropa del mago no es lógicamente una tropa pues muy utilizada en teaches altos y bueno pues que solamente lo utilizaremos en este caso para esto se ha recibido ya la recompensa pero vamos a seguir tengo creando las tropas así que voy a adelantar las ya chico para que la poder para que la podamos ver o si no esperamos y a la vuelta atacamos así que si más ahora venimos cuando estamos ya aquí vamos a hacer el tercer ataque al final él se compone el ataque así de 8 montapuercos vamos a intentar entrar lo más dentro posible con los con los rompemuros perdón 8 rompemuros vamos a intentar romper bastante muro 17 magos 3 pecas 2 golem no prometo nada en este ataque otro pk más que llevamos en el castillo con otro maguete y bueno pues altos rabias y tatatata no prometo nada go with p en este en este evento y sin más pues oye me quito de en medio y vamos al ataque así que nada primer ayuntamiento no hay que encontremos es al que le daremos así que sin más empezamos a buscar empezamos a buscar los ayuntamientos afuera aquí está subiendo no vamos a dar a este no por fin aunque tiene a reina el 16 queréis que le meta este por el lado contrario pues me parecería bien os imagináis venga le vamos a meter por el lado contrario del castillo del ayuntamiento este es el que ha salido así que nada y romper muros aquí va a estar más complicado que nada así que nada venga vámonos 12 le metemos rápidamente aquí una hilera metemos aquí rápidamente rey reina le metemos aquí todo voy a tirar el primer aquí para romper todo recto le metemos más magos aquí madre mía ahí ese bombazo que troleo que bueno que rico nos ha comido todos los magos juntos y es lo que toca es el problema de esta tropa que al final realmente pues se puede tener un problema importante de cara a atención que sale castillo le voy a estar aquí mis dos venenos y que te puedes tener un problema bastante 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 potente de cara a que una bomba que come todo todos 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 los magos es lo que nos ha pasado nos ha comido una bomba el 60 70 por ciento de los magos quedan ahí unos cuantos sueltos y bueno gracias a dios que nuestros pecas están súper chetados y que van a poder hacerse por lo menos dos estrellas pero bueno en fin el gran problema de los magos y por los cuales no se utilizan tanto ahí lo habéis visto y es que el bombazo los ha comido todos una tropa débil una tropa que no está ahora mismo a la altura de las circunstancias madre mía el bombazo fijaros luego en la repetición para ver cómo esos magos han reventado literalmente han explotado se ha comido todo 0% vamos a ver 0 0 ya de tiempo vamos a ver ese momento ese momento bomba porque ha sido buenísimo ahí está le damos a por uno ya porque van a entrar fijaros vamos a contar los magos ahí le meto aceleración para romper los muros ha roto muy bien y fijaros ahí tenemos rompemuros y tenemos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 magos que seguramente vayan a caer hay que se han juntado todos 7 se ha salvado uno y ahí es el momento en el que se ha ido todo esos 8 magos al final realmente de este ataque tienes que estar buscando dónde puede estar las bombas mala nuestra no hemos calculado realmente en ese ataque y nada son chicos nos la hemos comido con patatas así que nada no obstante y después este bombazo reto he hecho evento del mago finalizado y nada vamos a por el siguiente así que nada aquí tenéis tres ejércitos para hacerlo yo me quedaría con él la luz o con él el magos entrada de magos con luego cerdos me da más seguridad porque así por lo menos una bomba no nos destroza todo el ejército así que nada chicos esto ha sido todo por hoy esto ha sido mi evento de el mago sin más darle a like si os ha gustado compartir activar la campanita si soy los suscriptores para que os llegue las notificaciones de mis vídeos y mis directos y más adiós 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 este es tu canal partida de cash of clans especias avanzadas entre miles y hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mr luiz y y y y y y y y Gracias por ver el video.